¿Estamos listos y listos para el unboxing y hacer el review? Amiga, aproximadamente, no recuerdo, creo que valió la juguera menos de 100 dólares. Bueno, buenas, ¿cómo estamos mis amores? Aquí en otras en el diario de Carolina, vea. Les tengo una bonita y grata sorpresa. No tribulen, vamos a comenzar a hacer jugos. La compramos desde diciembre. Se imagina ya, pues, ahorita vamos a preparar jugos. Ya tenemos aquí, ya pueden observar, frutica, verduras. Hay que hacer jugos, lo que más se pueda hacer. ¿Qué más les puedo comentar? Amigas, ¿qué tal? Buenas tardes. El Toli me está colaborando en compartirles esta juguera, ya que nosotros hacemos jugos constantemente. Nosotros dijimos, la vamos a abrir con nuestra comunidad, con nuestros suscriptores fieles, con las personas que les llaman la atención y deseen comprar una Nutribullet en cualquier lado, porque la venden en Target en cualquier lado. Esta máquina se me dañó. No, 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 no. Flash, digo el filipino, no more. Pero déjeme decirle, el motor, sí, el motor sirve amiga, simplemente que yo la puse a limpiar y se me dañó, fue mi culpa porque yo creo que fue que le agregué agua caliente, sí, sí, le agregué agua caliente y quiero ver en el internet si todavía venden las partes, pero el motor sirve, está en buenas condiciones y me acompaña desde que Junior estaba bebé. Estaba bebé porque mi mami me la regaló cuando Junior estaba bebé, no sé a dónde la compré, yo creo que la compré en Costco, pero miren la marca, buenísima, buenísima, sí, muy bonita, pero le digo a Álvaro que no la quiero botar porque quiero ver si en el internet venden las piezas, pero vamos a ver, pero bueno, ahora se llegó el momento, sí, pero antes que la abramos, permítame Álvaro, se llama Nutribullet Juicer, este va a ser un Revitoli, un Unboxing, un Unboxing, ¿qué significa Unboxing? es que la vamos a abrir aquí a todo color, con nuestra comunidad, y vamos a ver cómo va a funcionar, yo creo que la va a funcionar bien, correcto, vamos a ver cómo funciona, cómo se arma, y déjenme enseñarles aquí, las instrucciones, las instrucciones, bueno, no más las instrucciones, quiero decirles las, o acá, la velocidad, miren la velocidad, ocho, ¿cómo se dice? 800 watts, el motor de velocidad y la fuerza que tiene, 1.5 libras de pulpa le puede, cabe en el contenedor, en el contenedor, en este contenedor, y me llama la atención, amigas, porque no está muy cara, cuando la fuimos a comprar a Target, yo les publiqué dos pequeños videos, cuando la compramos, el mismo día que la compramos en diciembre, creo, no sé si la compramos en noviembre o en diciembre, ya se me olvidó, pero ya es hora de compartir con ustedes, y se llama, sí, mira, acá dice, simple, fuerte, y compacto, para tomar jugos frescos, naturales, hechos en casa, y la, sí, acá dice Álvaro, lo que dijo de la pulpa y la fuerza del motor, sobre todo la fuerza, el contenedor de la juguera tiene 27 onzas, que es lo que contiene de jugo. Lo que pasa es que mira, a ver si se puede colocar todo, cometer todo con cáscara, la zanahoria, ahorita vamos a ver, sí, la pilla, la pilla, sí, hay que pelarla bien. Esta, esta contenía bien poquito, porque rapidito, tenía que sacarle la pulpa a esa, y si ustedes la ven en internet, esa se las recomiendo mucho, es muy buena juguera, miren cómo es por dentro, todo está bien, todo está bien, solo el problema es aquí, este es el problema, que no sé, esto no se baja, por completo, no sé qué pasó, el punto es que el motor, todo funciona. No, estoy hablando de a la normalidad. A mí se me dañó, pero bueno, amigas. Si estamos listos para el unboxing y hacer el review, bueno, chévere. Amigas, aproximadamente, no recuerdo, creo que valió la juguera menos de 100 dólares. Registrado, cartas, tiene todo ahí. Tiene acá el manual, las instrucciones, el manual y me imagino que ideas también. Acá dice registrar el producto, al rato lo veo. Espere, vamos a ver, vamos a decir qué es lo que trae uno por uno. Es que este es el pichel y esta es la tapadera del pichel. Vamos a ver qué más viene. Qué chévere, podemos hacer jugos de zanahoria como siempre, jugo de piña, jugo con remolacha, fruta, naranja, de todo, amigas. Mantener una juguera en casa puede ser muy beneficioso para sus familiares. Puede ser para sus hijos que están en crecimiento. Pueden ser para sus esposos que trabajan durante todo el día. Todo el ser humano necesitamos hidratarnos. Y es la única forma para hidratarnos adecuadamente. Con una juguera que remueva la culpa. Lo que necesitamos es la nutrición, las vitaminas de la fruta. Bueno, esta es la máquina. Uy, qué más viene. ¿Ya estuvo? Ok, chévere. Tiene la fruta. Me queda la vela viendo atrás de... Ok, chévere. A ver, no, al otro lado, Tole. Ok, para que la veamos mejor, la vamos a colocar aquí. Más cómodos. Qué chévere una nueva juguera. Sería mi segunda juguera de mi vida. Estas, les comenté que esa me la dio mi mami cuando Junior era bebé. Para yo alimentar a Junior con jugos naturales. Y ayudarle a que él consumiera sus vitaminas diarias. Sea vegetales o sea fruta. Está preciosa. Está chiquita, pero está bonita. Se va a ver todo lo que uno está haciendo. Y aquí es lo que hablan de la pulpa. La capacidad de lo que tiene la máquina. Ah, es el que... Chévere. Ah, es el que... Ajá. Y ahora, sí. Pero entonces, mira, ¿qué es lo que se ve? Sí, claro, claro. No, solo se va a conectar, creo yo. Sí, eso es para abrirla. Eso. Ajá, ábrala. Creo que es del lado. ¿Cómo somos nuevos los dos? No, ahí está la instrucción. Sí. Sí. Eso. Ok, eso. Este es el motor. Sería este el motor completamente. ¿Qué tiene el motor? Tiene tres botones. Tiene el que se apaga, el que es el más bajo, que es low, y el más alto, la velocidad más alta. Se llama una vez más Nutri Bullet. Y acá son tres botones. Imagínense, bien práctico, bien fácil de usar. Y esta es básicamente la segunda pieza. Sí. Únala otra vez, Álvaro. ¿Cómo? A las dos. Únalas. Si le pongo una, la abre, a ver cómo se abre. Así. Ajá. Eso. Y ahora después la laquea. ¿Quieres saber? Sí, ajá. ¿Quieres saber? Sí. No, pero hay que laquearla, creo. No está laqueada. Tiene que hacerla al lado porque si la abre. Ahora, de todos modos, la vamos a hacer. Vamos a hacer un jugo natural para ver cómo funciona y cómo sale el jugo. Cómo será la calidad de hacerse un jugo en esta máquina. Sí, de verdad funciona como es que sale. Este es el colador, que es el filtro de la máquina. Es similar que esta. Mírenla. Esta es así. Se ve más finita. Miren. Que esta. Oh, no. Están igual. Están similares. Esta está viejita. Esta máquina, ya le dije, la tengo. Yo no nació en el 2001. Esta. Sí, yo no nació en el 2001. Esta máquina la tengo desde que él tenía un año, un año y media. Bueno, chévere. Y es así. Eso sería. ¿Cuántas piezas? Sería esta pieza. Sería esta pieza. Para que no se limpie, está bien, porque simplemente se saca esta. Sí. Serían estas dos piezas. Sería tres piezas y el pichel. Bien poco. Miren. Fácil, fácil. Laquearla. Tenemos que enseñarles aquí cómo se laquea para que ella sepa. Ahorita está floja. Ahorita, ¿ves? Está separada. Tiene que estar laqueada. No se laquea con esto, no creo. ¿Sí? Sí. Ok. Ahí está bien. Ahí está bien. No, no. No, bájalo. No, ese es para cuando esté hecho y con el jugo para aquí. Ah, perfecto. Cuando se sale el jugo de la máquina. Ok. No, ahí está bien. Es esto aquí. Es esto. Esa es la tapadera del contenedor. Sí, eso se laquea. Ok, chévere. Ok, ok, chévere. Ese es el lac. Ese es para que se laquee. Chévere. Entonces, oh sí, ya. Asegúrese que está bien laqueada. Ah, chévere. Ok. Y después se conecta. Se usa estas dos. Ok, vamos a lavar estas, amigas. Voy a cortar ahorita para lavar y enjuagarlo. Ok, porque como es nueva, lo vamos a enjuagar. Uy, ¿está uno de los pichel? ¿Estás qué son? No, estás el pichel. El pichel donde vamos, sí. Se lava y se pone acá el pichel. Ajá. Se pone el pichel aquí, después que se lave. Y esa es la tapadera. Pero la tapadera no se pone ahorita, ya después cuando lo quiere meter a la refri o lo quiera servir, que esté todo completamente listo el jugo. Bueno, vamos a lavar esas piezas y ahorita regresamos.